¿Sabías que para bailar tango no necesitas pareja? Hola, mi nombre es Julia Gutiérrez, maleola tango, y soy bailarina profesional de esta danza desde hace más de 15 años. También soy docente, profesora de tango especializada en la técnica individual para la mujer. Tengo alumnas en diferentes partes del mundo que ya están cumpliendo su sueño de bailar tango solas. Tú también puedes ser una de ellas y estás a un paso de conseguirlo. Bueno, solamente tienes que inscribirte en el formulario que ves más abajo y recibirás toda la información para esta clase gratuita, día, hora y cómo ingresar en la clase. ¡Te espero!